Gonzalo, tienes la sana costumbre de empezar los torneos bastante bien, ahí peleando en los puestos de arriba, aunque hayas salido no plenamente satisfecho, ¿no? Bueno, como bien dices, hay que estar contento, ¿no? Todo lo que sea bajar de 70 en este campo siempre es un buen resultado y, bueno, no he sabido yo que a lo mejor aprovechar del todo el día que hacía hoy, un día inmejorable, prácticamente nada de viento. Y los más viejos del lugar, ¿no? Recuerda. Y bueno, venía cuatro menos después de diez hoyos, pero bueno, ese tres pad del hoyo tres, que era mi hoyo doce, me paró un poco los pies, ¿no? Pero también hay que quedarse con el lado bueno, un buen comienzo, quedan tres días por delante, que ojalá podamos seguir haciendo vueltas bajo par. En los segundos nueve, tus segundos nueve, los nueve primeros del recorrido, ¿están más complicados? ¿Están más complicados hoy? Parece que sí, que se están haciendo ahí. Bueno, yo creo que son hoyos más complicados, ¿no? Tienes el hoyo nueve, que es un par cinco que está muy largo, que es difícil llegar, a no ser que el viento esté a favor. Tienes un par tres muy sólido, como el hoyo tres, luego pares cuatro importantes, como el cinco y el seis. Yo creo que el score en este campo se suele hacer por los nueve segundos. Pero bueno, hoy te digo que, bueno, yo he hecho dos o tres patas ahí en los nueve primeros, que me han parado, como digo, un poco el ritmo ese tan bueno que he llevado. ¿Y para acabar, qué tal esos hierros que la semana pasada primero estuvieron contigo, luego te dejaron un poquito abandonado? Han estado, se han portado, se han portado, no nos podemos quejar. Hoy ha estado desde el TIE, está un poco más desviado, pero bueno, quedan muchos días por delante. Ojalá la tónica sea al revés que la semana pasada. La semana pasada fue más a menos, ojalá esta semana sea al revés. ¿Tú crees de los que quieren que sople? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta que sople. Creo que con viento juego, tengo cierta ventaja, porque se me da bien. Y bueno, que sople, pero con moderación, que ya vimos el año pasado que cuando sopla aquí, sopla de verdad. Vale, pues gracias Gonzalo. Gracias.